Espacio patrocinado por Power Phaser de Leovet, el único repelente 100% eficaz contra todo tipo de insectos. Leovet funciona. Bueno, pues se lo lanzamos al inicio de nuestro programa. Hoy sobre la mesa vamos a poner un asunto que está quitando el sueño a muchos de los actores de este mundo ecuestre. Se trata de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, redactada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es de momento un borrador que se debe aprobar tras su paso por el Congreso y el Senado, pero que ya ha despertado muchos recelos entre los criadores, los ganaderos, los propietarios y hasta los fabricantes de productos de alimentación y veterinarios. Son 66 páginas de borrador que ponen el acento en el bienestar de los animales, centrándose sobre todo en las mascotas, tomando como modelo a gatos, perros y también a caballos, pero cayendo según muchos expertos en contradicciones y hasta en absurdos en las distinciones que hace de los términos animal. Habla, por ejemplo, de animal de compañía, animal doméstico, animal de producción, entre otros. Y lo que eso significa para muchos sectores que tienen distintas particularidades, como pueden ser el mundo rural o la actividad que realiza, como es el caso de la ganadería, o explotaciones secuestres, que podrían verse muy perjudicadas por las normas que establece este nuevo decreto, como por ejemplo la edad a la que un caballo puede realizar actividades profesionales o su jubilación. El asunto tiene mucha miga y vamos a analizarlo con varias personas que quieren expresar su opinión sobre el tema, porque además les afecta directamente. La primera invitada es una salmantina, Raquel Castaño Blázquez, que es licenciada en Biología, monitora agroambiental, profesora de especialidades ecuestres, guía ecuestre, adjunta a la presidencia en Europa de la ONTE, la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, y además es ganadera. Raquel, buenas tardes, bienvenida a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Ima. Mira, lo primero agradecerte, porque me has hecho librarme del trabajo cotidiano de ir al campo. O sea, lo primero es eso. Bueno, buenas tardes, Ima. Bueno, estás trabajando por esa actividad, pero desde otro punto de vista. Ahora, Raquel. Exactamente. Desde luego, agradecerte muy mucho que nos dejes hablar sobre este tema, que es un absurdo tras otro en esas páginas, que leyéndose cada día que te las lees encuentras nuevos absurdos establecidos desde una teórica normativa y obligación de cumplimiento con prohibiciones correspondientes. Vamos a ir trasladando, Raquel, si te parece. Yo he esbozado unos trazos muy generales. Vamos a intentar ampliarlos. Cualquiera que lea este borrador, lo primero que se encuentra en su artículo 1 es el objeto y el ámbito de la aplicación del mismo. Dice que esta ley tiene por objeto establecer un marco común en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos y defensa de los animales que viven en el entorno humano, especialmente los de compañía, los domésticos, domesticados, silvestres o cautividad. Si avanzamos en el artículo 2, se informa de una serie de disposiciones de esta ley que van a ser aplicables a las personas profesionales, a los establecimientos que se dedican a la reproducción, a la cría, al adestramiento, dice, al acicalamiento, custodio o compramenta de estos animales que viven, según la ley, en el entorno humano, especialmente de compañía, domésticos, domesticados o silvestres en cautividad, dice literalmente. En el artículo 3 se aclara que quedan fuera del ámbito de la aplicación los espectáculos taurinos, pero si uno avanza, Raquel, y se va a la finalidad de la propia ley, se dice que lo que se persigue es promover la tenencia y convivencia responsable, fomentar el civismo por la defensa y la preservación de los animales, luchar contra el maltrato, el abandono, impulsar la adopción, implantar actividades formativas, todo ello muy bien, pero luego pasa a definir los tipos de animales y demás, las obligaciones, así como una serie de organismos que se van a encargar de hacer cumplir esta ley. Pero a nosotros lo que nos interesa, Raquel, es el equino y de qué manera le afecta esta ley. Y por eso quizá lo primero que deberíamos es plantearse qué tipo de animal es el caballo dentro de la clasificación de esta ley, Raquel. Es que yo, de todas formas, y más ya lo hemos hablado anteriormente, yo no introduciría el caballo dentro de una ley en la que habla de mascotas. Yo introduciría el caballo y, desde luego, defiendo el caballo dentro de lo que es el sector ganadero, porque somos ganadería. Es verdad que la relación del caballo con el hombre es muy larga, son casi 30.000 años de historia de relación más o menos indiótica entre los dos seres vivos. Pero es verdad también que hemos pasado de ser un animal para el transporte o bien para el trabajo a un animal que lo que hace es suministrar un bienestar social. Porque es verdad que si tú entras dentro de lo que es el caballo, directamente nuestros puestos de trabajo son muy pequeños, pero indirectamente estamos imbricados con una serie de industrias que lo que hacen es favorecerse del sector ecuestre para mantenerla. Bien sea la guarnicionería, que aquí en Salamanca es muy importante, bien sea los cerradores, bien sea el transporte, bien sea la hostelería, bien sea la creación de eventos, la fotografía, las gestorías, o sea, un largo etcétera que realmente viven y trabajan gracias a nosotros. Es decir, que ese es el tema. El tema es cómo va a perjudicar al sector. Pues ya de por sí que el sector está bastante perjudicado con el aumento del precio del gasoil, el aumento del precio de la luz, el aumento, por supuestísimo, en este caso, de la puesta en marcha de las autopistas. Nosotros tenemos que transportar a nuestros animales, nosotros tenemos que darlos de comer. Los bienes de consumo ahora mismo han subido un montón debido a la cantidad, es decir, al precio del gasoil. Si además de esto incrementamos en otro valor más, que es el realizar para cada uno de nuestros animales un certificado físico y cognitivo psicológico que acredite que realmente está bien para desarrollar su actividad, pues apaga y vámonos. Es decir, vamos sumando insumos, insumos, insumos en una empresa ecuestre y realmente, pues al final, lo que haces es arruinarte antes de empezar. Claro. Así es de estar. Para la gente que no lo sepa, en el artículo 42 de este anteproyecto de ley se dicen muchas cosas. Bueno, pues evidentemente que ningún equino se podrá utilizar en actividades profesionales hasta haber cumplido los cuatro años de edad y que la edad de jubilación, que en todo caso deberá ser anterior a los 23 años de edad del equino, tiene que ser determinada por un veterinario colegiado teniendo en cuenta esas capacidades físicas, psicológicas del animal, debiendo expedir un informe de aptitud y bienestar cada año desde los 15 años de edad y cada seis meses desde los 18 a los 23, lo que es como una ITV. Pero es que, Raquel, dependiendo de la raza, hay caballos que comienzan su actividad antes y, al contrario, hay algunos que son mucho más longevos. Y esto supone, además, un coste económico importante para los propietarios, para los ganaderos. Muy, muy importante. O sea, es decir, el problema no está en que nosotros podamos jubilar, que yo, personalmente, igual que el resto de los profesionales, jubilan a sus caballos cuando ven que ya sus actitudes no son buenas. No es que los jubilemos, es que los dejamos vivir en completa y absoluta libertad hasta el día que fallecen. Nosotros no somos de la gente... Es decir, nuestro concepto como sector ganadero es totalmente diferente. Date cuenta de que muchos de los propietarios de ganaderías no es que sea un modo de vida o un sector económico, que no lo centramos ahí. Es una afición. Como tal afición. El concepto es totalmente diferente. Yo lo que veo es que nos están criminalizando un poco dentro de lo que... Como si fuéramos uno de los sectores más abusivos, ni mucho menos. O sea, nosotros estamos en contra del maltrato. El sector de cuestiones creo que es uno de los mejores y más formados que se encuentra en casi toda la ganadería. Date cuenta de que anteriormente has estado hablando con un jinete. Ese jinete tiene todos sus títulos supervisados. Además, tiene que hacer un curso de bienestar animal para poder trasladar a sus animales. Es decir, somos uno de los sectores mejor formados e informados. El problema está en que vamos sumando sin sumos. Probablemente para cualquier yeguada importante puede ser posible el traslado de esos animales desde España a otro país donde le tenga menos pega. Dígase Portugal o dígase Francia. Pero ¿y qué pasa con el pequeño criador? El aficionado que tiene un caballo que lo que quiere es ir a una romería, como puede ser la del Rocío, o a darse un paseo, a hacer una ruta, como hacen determinada gente que conozco de aficionados al caballo en Salamanca. ¿Qué va a ser de ese pequeño? No, y además en el tema cultural, de muchas fiestas, de muchas actividades en las que tienen mucha implicación las razas equinas en tu tierra, por ejemplo, el burro zamorano leonés, el osino, el hispano bretón. No sé, todo esto también tiene una serie de consecuencias porque es que además también se pone coto a la participación de los animales en cabalgatas, en belenes, en romerías. En ferias tradicionales, es decir, tú tienes que tener una evaluación de que realmente el sitio donde estás realizando la feria reúne los requisitos correspondientes para que no haya un teórico maltrato. Un teórico maltrato. Es decir, ya es que vamos a poner muchos puntos sobre las ciencias a un desarrollo que es el desarrollo rural que está basado en una tradición y en una cultura ecuestre. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma tras Andalucía en carga ganadera equina. Supone aproximadamente unos 433.000 millones de euros. 39.000 puestos de trabajo directos. ¿Qué va a ser en ese territorio donde nosotros desarrollamos nuestras actividades? ¿Qué va a ser de ese aficionado que con toda la ilusión del mundo se ha comprado su caballo? Y lo único que quiere es poder salir un domingo a pasear por el Campo Charro. Claro, claro. ¿Cómo está haciendo...? Póngale usted más... No, te preguntaba. ¿Cómo está haciendo...? Póngale usted más impuestos. Claro, es que esa es la historia. Es que supone un gravamen económico porque además se están, junto con esta ley, se plantea la creación de una serie de organismos estatales e instituciones que van a velar por qué se cumpla. Yo qué sé, se habla de un comité técnico-científico para la protección de los derechos de los animales, comisiones territoriales, consejos estatales de protección animal, observatorio estatal contra el maltrato animal, registro nacional de profesiones, de profesionales del comportamiento animal, hasta cinco registros adicionales más, que son organismos que hay que poner en marcha, Raquel, y además sufragar. No, 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 y hablas de una cuantía económica anual para la llevanza de esta ley correspondiente. Es decir, ahora ya no es que yo defienda el sector, que por supuestísimo lo defiendo, es que además tengo que defender hacia dónde va mi dinero. O sea, si todo este dinero, para poner en marcha este borrador de ley, lo que lo hacen es destinar a un plan estratégico, donde se estudie la implicación y la importancia de la industria del caballo en España, perfectísimo, ¿vale? Pero esto lo que supone es un gasto económico a nivel administrativo brutal para mantener qué y a quién. ¿Quién va a cualificar a esos profesionales que digan que psicológicamente mi caballo está capacitado para llevar a un niño de nueve años? Sí. Raquel, ¿cómo están reaccionando los ganaderos de tu tierra, de Castilla y León, ante la posibilidad de que esta ley siga adelante? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la respuesta ha sido muy positiva. Es decir, cuando tú cuelgas cualquier cosa en Facebook, además lo distribuyes en los grupos de WhatsApp, resulta que primeramente era una incredulidad frente a esto. Lo segundo es decir, no hombre, es que hay que poner cotos a esta ley, pero es que esta ley no la podemos hacer ni a través de todas las asociaciones. Es decir, no nos deja maniobra de acción para poder decir esto, 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 poner unas enmiendas a esta ley, ¿vale? No nos deja. Solo y exclusivamente lo pueden hacer los grupos políticos. Es más, te digo, he escrito a todos los grupos políticos, absolutamente a todos, incluido al excelentísimo director general de protección de los animales sin partido, el señor Sergio García Ramos. La verdad es que la respuesta ha sido más o menos positiva, ¿vale? Pero date cuenta de que nos quedan dos semanas para hacer enmiendas a esta ley. Y si no saldrá, ¿y qué hacemos después de que salga? Claro, es que una vez que esté aprobada... ¿Qué respuesta te...? ¿Has tenido alguna respuesta directa de Sergio García? No. Tengo ahí... Además, no. Además, es que yo le dije, estoy en contra de... Es más, establecí cuál es el impacto económico de un caballo, un caballo en una instalación, en un medio, en cualquier sitio, en Salamanca, pongamos el ejemplo, que se dedique a la competición, son 8.000 euros anuales, ¿vale? Aquellos que se dedican al ocio y al tiempo libre, que puede ser cualquiera de los aficionados, los charros que montan a caballo a diario son 3.500 euros. Eso es un impacto directo sobre medios en los que están abandonados. Es decir, porque yo no solo monto a caballo, sino que como en un restaurante, me alojo en un hotel, me gasto dinero en la ropa, en mi silla de montar, en mis arreglos, en mis botas, en absolutamente todo. Es una industria completa. El veterinario, la desparasitación, la cebada, la avena, el forraje, la paja, la viruta, es que lo que digo es eso. O sea, es decir, es pongámonos en marcha, hagamos lo posible para que esto no llegue a término y ojalá no lo haga, porque además, si tú ves el currículum, es un activista animalista. Da igual cómo razoné yo con él y las bases económicas que yo les dé o los datos que yo les dé. Es imposible razonar con una persona que realmente tiene como criterio fundamental destruir un sector. ¿Por qué es que no está hablando? Nosotros ya somos lo suficientemente coherentes para evitar el maltrato. Claro, está claro. Bueno, este es Sergio García, que es el nuevo director general de los derechos animales. Se quedó a las puertas de ser diputado autonómico por Madrid. Era, como tú dices, el líder de los animalistas Podemos, cuyo objetivo era elaborar una ley de protección animal, implantar el DNI para las mascotas. Ahora, con este anteproyecto de ley, hay quejas de sectores profesionales que dicen que la elaboración de esta ley se ha tenido en cuenta únicamente a las asociaciones animalistas, dejando de lado a los criadores, a los ganaderos, a los veterinarios, a los consumidores y sobre todo al mundo rural, Raquel, que es de lo que tú te estás quejando. Yo es lo primero de lo que me quejo. Es decir, lo que vamos es a cargarnos culturas, cargarnos tradiciones, cargarnos una forma de vida y un sustento para un medio que en el caso de Castilla y León es una de las comunidades autónomas más despobladas y más envejecidas. Entonces, eso va en contra de la economía rural y de los servicios del medio rural, o sea, de los servicios que pueden aportarnos a nosotros el medio rural. Bueno, y aparte hay que tener en cuenta, Raquel, lo que tú dices, que el campo, que el mundo rural, que vive de esto, que genera mucho trabajo alrededor y que hay que analizar que el sector ecuestre, ya lo dijo en el año 2013, cuando se realizó ese estudio sobre el impacto económico del sector ecuestre en España, ahora mismo se está trabajando en un segundo estudio y según el propio presidente Javier Revuelta de la Real Federación Española, pues el sector ecuestre en España producía una cifra de negocio en torno a los 5.000 millones de euros. Es como un cero y medio del Producto Interior Bruto, se generan más de 60.000 empleos directos, solo en explotaciones ganaderas hay como 175.000 repartidas en todo el territorio nacional, lo que da una idea de lo que es este sector, Raquel, que hay que cuidar, que hay que cuidar, que mueve mucho en la economía. Y no hemos hablado todavía de lo que es la hipoterapia y la equinoterapia. O sea, es decir, otro de los sectores que se veía muy, muy, muy afectados por todo esto, porque si utilizan caballos que realmente han terminado su vida deportiva, pero que pueden tener un segundo uso. ¿Y qué hacemos? ¿Incrementamos a ese sector el dinero que se le está cobrando ya por las actividades realizadas? ¿Cómo lo van a sucedentar? Claro. O sea, es que es al final todo. El turismo acuestre, por ejemplo, una ruta a caballo, como puede ser la de ir desde Fuente Ginaldo hasta Santiago de Compostela, va a requerir un informe para cada uno de los caballos, un informe de su actitud física y psicológica, si el caballo está preparado para hacer el camino de Santiago. ¿Qué hacemos? ¿Se lo preguntamos? ¿Cómo definimos la profesión de un caballo? Es decir, un potro de dos años que yo cojo del campo y que empiezo a darle cuerda, a manosearle, a limpiarle, a bañarle y demás, ¿se considera ya que empieza su vida profesional o es que le tenemos metido en el colegio y luego después pasa a la universidad? Claro. Claro. Hablo ya en estos términos por el hecho de decir que es que si lo que hacemos es poner cualidades que el ser humano lleva a un animal, es tremendamente absurdo desde mi punto de vista. Yo no estoy hablando ya por nadie sino por mi propia iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, un campamento arriero de los que hace a Casan Vía de la Plata, por ejemplo, que se recorre toda España. Resulta que tienes que mandarle qué es lo que vas a hacer, cuándo va a comer el caballo, cuándo va a beber, en este caso los burros, cuánto tiempo de descanso tienen. Es un sinsentido. Es un auténtico sinsentido que influirá negativamente sobre todas las romerías, actividades culturales y tradicionales que están establecidas en el territorio nacional. Ya no hablo de Castilla y León, hablo en general. Bueno, pues Raquel, tú sabes que esto es la radio, no tenemos mucho tiempo. Vamos a seguir hablando de este tema. Yo te agradezco esta introducción y sobre todo que te elijas en portavoz, Raquel Castaño Blázquez, una mujer que está implicada al 100%, como escuchan, por el mundo del caballo porque no en vano eres eso, ganadera, licenciada en biología, monitora agroambiental, profesora de especialidades ecuestres. Sabes muy bien lo que es ese turismo ecuestre porque eres adjunta a la presidencia en Europa de la ONTE. Raquel, veremos cómo se desarrolla el asunto y si finalmente este borrador sale a la luz y tal y como he estado se introducen. Yo creo que sí. Sí. Pues esperemos que se pueda introducir alguna modificación para que el sector de la ganadería, el sector equino no se vea afectado porque si no la cosa no pinta excesivamente bien. Raquel. No, no, no pinta excesivamente bien. Date cuenta de que nos hemos olvidado de otro tema también y es la formación ecuestre que es otro de los puntos fundamentales que también está establecido y relacionado directamente con el sector ecuestre. O sea, esto es, de verdad, créeme, es un sin sentido. Para darte un dato de una ruta que hace cualquier empresa en las que se dedican al turismo ecuestre, solo y exclusivamente el 40% va precisamente al dueño de la empresa de turismo ecuestre y al caballo. El otro 60% se deja en actividades auxiliares. Claro. Es que, claro, en una empresa, en una ganadería no todos son beneficios como en cualquier empresa. No. Y hay muchos gastos alrededor. Claro. Claro. Es que eso es uno de los problemas. Claro, claro, claro. Bueno, pues lo dicho Raquel, vamos a seguir pendientes del tema, vamos a seguir sobre ello y vamos a seguir intentando darle voz para evitar el posible perjuicio que se pudiera derivar de esta ley si es que es verdad que al final sale adelante que como tú dices todo parece indicar a que sí Raquel. Te agradezco de corazón tu presencia en Rienda Suelta y que nos hayas aportado toda esta información y todas tus quejas y tu testimonio desde luego. Pues muchísimas gracias a ti Ima por darnos la oportunidad de defendernos y de hablar. Esperemos que no tengamos que salir a la calle para defender nuestro caballo nuestro sector y la sostenibilidad del mismo. Pues ojalá que así sea Raquel. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres proteger a tu caballo de todo tipo de insectos? Utiliza Power Phaser de Leovet y aleja mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. Siete horas de probada eficacia en una cómoda loción con pulverizador o en formato gel para caballos inquietos o zonas sensibles con envase ecológico. Efecto repelente al 100% y con adherencia óptima de sus ingredientes activos incluso cuando el caballo suda. Power Phaser de Leovet el repelente más eficaz en la lucha contra todo tipo de insectos. Rienda suelta en Radio Inter Economía con Inma Ugarrio.